Estamos en el municipio de Yotoco, Valle del Cauca, en la finca Frutos Tropicales La Esperanza. Aquí se está generando un proyecto muy importante con Técnica Fé y firmantes del Acuerdo de Paz, 32 organizaciones que hacen parte de la Mesa del Café. La cooperación española ha contribuido a hacer posible este proceso de investigación, de cultivo, pero también de transformación del café. Tenemos la presencia de la Reina Leticia, estamos con las Juntas de Acción Comunal, con presencia de la comunidad internacional, distintos firmantes de varias partes del país, y la cooperación española, la agencia de reincorporación, la ONT. También participamos con la agencia presidencial de cooperación internacional de Colombia. Es un día extraordinario. Esta finca fue adjudicada por el gobierno nacional a través de la que llamamos la Ruta SAE, y estamos desarrollando aquí un proyecto de toda la cadena de valor del café, desde la producción de semillas, el cultivo, la transformación y la comercialización de café. A través de la agencia de cooperación española hemos recibido un importante apoyo financiero y de acompañamiento para iniciar este proceso. Es un proyecto que aspira a tener un centro de tecnificación para el conjunto de las cooperativas cajeteras del proceso de reincorporación. No es solamente población reincorporada, es también el conjunto de la comunidad la que se va a beneficiar de este proyecto. Colombia potencia de la vida.